Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo video de Leo Nana, un video poco usual, un video que nunca hemos hecho, que haremos por primera vez esta noche porque es viernes en la noche y no les he subido video, así que tengo solo en la noche para grabarles y a ustedes les gustan las rutinas, así que bienvenidos a nuestra rutina de la noche, en cuarentena, con Lucho en FaceTime, así vamos. Decidí ponerme esta gorra porque tengo el pelo muy extraño, pero creo que me veo más extraño así, así que... sí ya, hola chiquis. Y empecé la rutina en nuestro baño porque, no sé, se acostumbra que las rutinas empiezan en el baño, pero realmente la rutina en la noche no empieza en el baño. Empieza alimentando a Martina, ¿cierto? Estás comiendo, estás comiendo flips, ¿con qué estás comiendo flips? Con yogur de durazno. Y de chocolate flip. Y de chocolate flip. Yo quiero estar allá espichándola. Venga, y me espicha, una espichada virtual. Le. Vale. Lo siguiente que pasa en nuestra noche es que yo me hago algo de comer. Estoy comiendo arandanitos. Mientras se me ocurre que preparamos. Los arándanos son vida. Los reto a que lancen dos arándanos y les caigan en la boca. Miren, todavía nos queda torta de cumpleaños porque cumplí el 13 de mayo. Así que vamos a comer torta. Soy un desastre. La pido servir y se me cayó el piso. Como el arándano. Ya le quité la parte que tocó el piso. No voy a desperdiciar una idea torta de cumpleaños. Y menos si es así de rica. Y todavía no se me ocurre que podamos cenar. Miren, ya sé qué vamos a comer. Vamos a hacer unas ricas tortillas con nuestra carne de tofu que les enseñé en Instagram. Así que si no me siguen, vayan a seguirme. Lo dejen los highlights. Pero básicamente es como nuestro tofu scramble. Pero al final le agregan un chorrito de salsa de soya. Y tratan de saltear un poco antes el tofu para que se dore. Y quede un poquito más como tieso. Así se hace una carne falsa y queda súper rico. Así que vamos a tostar estas tortillitas. Les vamos a poner carnita y aguacate. O sea, carnita de tofu. Miren, quedan así. Y a mí me gusta que queden muy crocantes. Miren, literal. ¿Se escuchan? Le voy a agregar de la carnita. Cuando preparen esta cosa de tofu, me avisan, me mandan una foto. Y estoy segura que me van a agradecer todo el día. Es demasiado rico. Miren, se ven algo así. Y les puse un poquito de salsa valentina. Miren, lo doblo así. Y... Eso es muy rico. En serio. Es algo que todo el mundo debería probar. En serio. Y es muy fácil. La siguiente actividad es terminar trabajos del colegio de Titi que no haya terminado en la tarde. Así que estamos por aquí estudiando. Mientras toma agua. ¿Cómo te sientes al respecto? Si eres nuevo por aquí te preguntas por qué tienes que alimentarla y por qué tienes que hacer las tareas con ella. Soy su progenitora. Titi, ¿de qué es tu tarea hoy? No me acuerdo. Paránimos. 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 Ya que terminamos las tareas, nos subimos al cuarto. Miren, pero ahí está. Toda cansada. Es que ahorita estábamos bailando. Porque a veces vemos videos y bailamos. Ahorita lo que tenemos que hacer es empijamarnos. Y nos vamos a poner una pijama muy muy especial que nos mandó una amiga que queremos muchísimo. Que si las quieren conseguir, ahorita les ponemos la cuenta de Instagram. Pero vamos a teletransportarnos en pijamas iguales. ¿Listos? ¡Tarán! Estas son nuestras pijamas iguales. Maestrales la pijama. Sí, sí, sí. Ahí dice Titi. Y ya lo ensucio jugo ahorita. Y acá dice Best Mommy. Best Mommy. ¡Titi! ¡Ay, tiene un bolsillo! Lo que sigue en nuestra rutina es ver televisión. Vamos a ver si miramos una película o los videos de Gacha de Martina. O un video de Fede. Fede acaba de subir un video y no lo hemos visto. ¡Bruja! ¡Ah, sí! Porque es súper fan de Fede. Vieg Vagani. Vagani. Vige Vani. Vige Vani, él. Así que eso lo vamos a hacer. Y yo creo que ya estos nos vamos a venir. ¡Ay, ¿quién va a ser amigo? Ella quiere ganarse la placa de Fede. Así que por favor vayanle a decirle a Fede. Fede, dale la placa a Martina, por favor. Pues para los que conocen a Fede sabrán que estamos hablando. Oigan, antes de todo esto, nosotras a veces ponemos canciones en YouTube y bailamos. No todos, no todos los días. Ah, no, no todos los días, solo algunos días. Porque hay días que estamos muy cansados y nos quedamos dormidas muy rápido, ¿cierto? A ella no le gusta dormir, ella odia dormir. ¿Qué es lo que más odias de nuestra rutina de la noche? Tareas. Tareas. Y yo amo todo lo de la rutina de la noche. Porque es tiempo de dormir. Y esto está muy suavecito. Ok, duermas ahí. Yo voy a tu tarea. Como les conté antes, hace poquito cumplí años. Entonces me mandaron muchísimos, muchísimos postres y comida súper rica. Entonces por eso comí torta y más cosas. Y ahorita nos vamos a comer este cheesecake. Y Martina lo va a probar. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Ah, claro que sí lo vamos a probar por el video. Ayúdenme. Ayúdenme. No, esperen, yo lo comienzo. Miren, es un cheesecake que se ve como con cositas doradas y pétalos de flores comestibles. Vamos a partirlo a ver cómo es por dentro. Ay, baby, ay, baby. Miren, se ve algo como esto. Por dentro tiene como la galletica y eso. Martina, van a probarlo. Se fue. Probémoslo nosotros porque Martina lo quiere. Martina, probalo. No. Te va a gustar. Tengo que confesarles algo y es que este color no me gusta. En verdad yo odio el rosado, pero no sé por qué la vida siempre me lleva el rosado. Creo que es por Martina y Martina escogió este rosita. Pero hay que ser feliz, así que por eso la dejé escoger esa. Bueno, me voy a comer el cheesecake y vamos a leer el plan lector, que es un libro que ya le mandaron en el colegio. Y ahí vamos a ver si ya nos dormimos. Oye, esta historia continúa. Qué buen cheesecake. En serio, miren esas capitas. Miren, este es el libro que está leyendo Martina. Que no recuerdo cómo se llama. El mutante algo. El mutante de la cuatrimoto. La siguiente actividad nocturna es ver una película. ¿Qué película vamos a ver? Los hermanos Wikipedia. Willow Wikipedia. ¿Sabes qué es? O que no sé cómo decir eso. Bueno, sí, vamos a ver esa. Y yo creo que para eso nos habremos redormido, ¿cierto? Seguramente. Así que ya vemos si ahí nos vemos o si no, pero despídete porque yo sé que tú vas a caer. Y chao. Adivinen quiénes se durmieron y no se despidieron, perdón. Ya es otro día, estamos desayunando y no sé ni siquiera quién me quitó el computador de encima. Seguro mi papá vino y ha comido el computador y todo. Estábamos muy cansados porque era viernes y estamos madrugando. Así que como que el viernes siempre llega de una cachetada dormiéndose en la noche. ¿Verdad? ¿Qué comes? Miren, hice pancakes de banano para Titi, pancakes de banano para mí, su huevito que come todos los días y chocolate. Y pues ya, chiquis, hasta aquí este video. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse, dejarme un comentario de lo que sea. Y suscríbanse. Oigan, hay muchas personas que ven estos videos y no se suscriben, eso es muy triste. El 60% de mis vistas no están suscritos. Suscríbanse. Ni siquiera me desmaquille anoche. Pero sí suele desmaquillarme. Miren, con estas cositas que vienen como 80 o duran como 6 meses, se los juro. Y me pongo un poquito de aceite de ricino para las pestañas. Y eso es todo lo que hago en la noche. La verdad es que no hago mucho. Ya luego me echo a dormir y eso es todo. ¡Di chao! Los queremos, los queremos. Sigan en Instagram, siganme en Instagram. Bye. Hasta el próximo video. ¿Hasta el próximo video? ¡Sigan en Instagram, siganme 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 en Instagram.